¿Y un equipo norteamericano? Uy, Faren, panoramas, panoramas, variables, situaciones, Faren. Cuarto juego, Faren, juego sublime. Hablando del sublime, el sublime también se jugó. En ese momento no tengo claro si fue en manos de Fanatic o en manos de Team Liquid. Dudo mucho que aparezca la Vagatum, parece tampoco un muy buen campeón, teniendo en cuenta que justo quienes han marcado la diferencia en las victorias son estos top laners tanques de estas selecciones como Poppy, como el Cazante. No debería aparecer el sublime. Lo sublime de las situaciones que estamos en el cuarto juego de la serie Faren y tenemos el Aurelion Sol denegado y un Fanatic que empieza piqueando Cazante justo por el bloqueo de Camille y de Twisted Fate. Mira, parece que Team Liquid Honda les hizo un favor bloqueándola a Camille porque así Impact no va a poder tener esta contra. Pero dejaron el Lucian, Leno, dejaron el Lucian y creo que Team Liquid debería tomarlo porque es la mejor selección en el carril inferior y sacar ventaja en juego temprano es lo que les ha dado la ventaja total en todas las partidas que han ganado. ¿Qué pasó cuando perdieron con Fanatic? Pues perdieron la fase de líneas, perdieron el juego temprano, no se pudieron recuperar a tiempo y les pasaron por encima. ¿Qué hicieron en la primera partida? ¿Tomar Lucian Nami? ¿Qué deberían hacer ahora que está disponible? Tomar Lucian Nami. Me parece muy extraño que Fanatic en este caso no le diera prioridad al carril inferior sabiendo qué es lo que está siendo determinante para estas partidas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que de nuevo, más allá del desempeño de Noa, yo creo que si ya estamos viendo que no es el punto por el que se ganan los partidos, hay que esforzar sin que no sea el punto por el que se pierden, ¿verdad? Y eso es algo que te otorga este Lucian Nami de nueva cuenta. La aparición de Varus junto con Ash es una buena dupla, creo que eso vale la pena mencionarlo, el hecho de que es prácticamente una dupla que funciona sola. Es un juego en el que podíamos tener de nueva cuenta la Kalista, pero se comprometía además frente al Lucian. Entonces, este Varus puede que le dé una segunda oportunidad a Noa, que hasta ahora ha estado rezagado y a esta línea inferior que la verdad se ha sentido muy ausente durante la serie. Ausente, Leno. Y ahora tienen que empezar a mostrarse, tienen que empezar a apretar el acelerador, tienen que evitar que el carril inferior quede a favor de Team Liquid Honda porque se les puede complicar su estadía en el MSI. Inteligente, Team Liquid eliminando el campeón principal de Razor, con quien mejor presencia tiene y quien mejor lo utiliza en esta competencia, el Xin Zhao. Deberían también eliminar algo en el carril superior que pueda ser problemático, como la Poppy, que ya vimos lo que puede hacer en contra de un cazante, pero no sé si la quieran tomar ellos como contraselección al problema tan grande que es la movilidad de Lucian y de la Sejuani, pero le van a dar prioridad al Six, Leno, creo que es un poco extraño, pero pues sabemos lo que puede hacer. ¿Sabes a qué huele, Faren? ¿Ah? ¿Sabes a qué huele? ¿Qué huele? ¡A miedo! ¡A miedo, Faren! ¿Desapareces el Six? ¡Claro que sí! No quieres jugar en contra del Six de APA. ¿Ya viste cómo es con uno de sus picks de confort? Ahora imagínate tener en sus manos uno tan seguro como este Six, especialmente siendo humanoid y habiendo sufrido tanto durante su partida pasada. Aún más, Faren, aún más teniendo en cuenta que Asir ya no hace parte de la cantidad de posibilidades. Entonces, no sé qué tan en solitario se sienta Humanite para este partido. Todavía puede llevar a esta calle central campeones como la Ari, por ejemplo, que es un pick bastante seguro, pero no sé si le haga sentir lo suficientemente cómodo como para volver a llevar al equipo en sus hombros. ¡Uy, Leno! Ahí viene, ahí viene. Este es, este es el que es, ¿qué es? ¿Lo ves, Faren? Lo veo, lo veo, lo observo. ¡No! Me hubiera gustado más el Urgot, Leno, pero entiendo esta línea frontal, esta iniciación fuerte, este saco de papas que necesitan, que resistan los golpes que están buscando los chicos de Fanatic para poder tener una línea trasera 100% segura y evitar que se adentre Oscar Inin en el terreno de John y de APA. Y nos muestran una Oriana, Leno, no soy el más amante de una Oriana para esta composición porque no hay un método de transporte de bola tan sólido y pues hay demasiado rango, hay demasiado rango para los chicos de Fanatic. Va a ser fácil para los chicos de Team Liquid Honda poder agarrarla y poder evitar que pueda ser útil en peleas grupales con una onda de choque. Aparece este viejo y de nuevo me pregunto justo lo que mencionabas, Faren, tú que eres un experto en, bueno, tienes un doctorado y una maestría sobre métodos de transportes de bolas. Si bien viejo es un campeón que puede, gracias a sus rompecorazones, ser un buen transportador, sigue siendo muy vulnerable, ¿no? No es como tener en esta oportunidad, por ejemplo, al Zack, que más allá de qué tan bien o qué tan mal te vaya en fase de líneas, bueno, tienes la posibilidad de iniciar muy sencillamente. Recordemos tiempos aquellos en los cuales se jugaba el combo de Oriana junto con Nocturne, porque era absurdo, era una cosa rotísima. En este partido tal vez es un poco más complicado. Igual, Humanek ya tuvo Oriana en sus manos, lo hizo muy bien, de hecho fue el highlight, fue el único jugador de Fnatic que salió airoso en la primera partida. Tal vez eso es lo que están buscando para llevarnos a un quinto mapa. ¿Quién sabe? Recordemos para quienes están despertando recién, que se me haría extraño, ¿no? Pero bueno, para quienes se están despertando recién, recordemos que el equipo que pierde aquí tiene que ir directamente a un avión hacia sus casas. Sí, última oportunidad. Ya está el loser bracket, Leno. Loser bracket. Ya perdieron sus partidas contra Genji, contra Topi Sports. Ya vimos que les llegó el poder coreano, Leno, y va a ser un problema grande. Creo que este es uno de los MSIs más parejos que hemos visto. Tal vez no vimos tanta pelea por parte de Fanatic o de Team Liquid Honda, pero lo que vimos con PSG y lo que vimos ayer con G2, a mí me dejó con muy buenas víveres. El chat está discutiendo Far en el tema del equilibrio de daño frente a un casante. Y aquí es donde parece que la medida también que tenía Fanatic frente a las selecciones de APA iba más enfocada hacia ese lugar que cualquier otra cosa, porque no estabas ir en el juego, no tenías tampoco el 6, y dentro de los picks, por ejemplo, una selección como Ari tampoco te apaña el daño que necesitas. Entonces, complicada la cosa, si Team Liquid llega a conseguir las ventajas necesarias durante los primeros minutos de partida, Faren, no habrá casante que aguante, pero en un juego relativamente parejo podemos estar viendo ya el quinto mapa. Quinto mapa, se ve muy real, Leno, se ve muy, muy real. También por lo que dice el chat, por la distribución de daño que puede tener Team Liquid los obliga a actuar rápido. Y los campeones que tiene también los obliga a actuar rápido. Es una tristana, necesita recursos, necesita ventajas, necesita armarse rápido, derribar placas, derribar torres, y un Lucian también. Tiene que aprovechar el pico de poder que tiene en juego temprano, pero lo que vamos a ver en juego temprano es otro cambio de líneas, Leno. ¡Wow! ¡Sí! No dijo nadie nunca. No dijo nadie. Se estaba pensando. Yo dije, bueno, si a Faren le gustan los cambios de líneas, lo respeto. Lo tolero. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, amigos, está bien. Vamos a ir con la mejor estrategia de este año. La mejor... La mejor resurrección de una estrategia pasada en este año, porque el cambio de líneas fue algo muy común llegado al punto. Lo que hace que en este momento tenga fuerza más allá de los match-ups es justo el hecho de que es más difícil adelantarse a buscar esa información, pero a medida que ha avanzado este mes ahí como que la estrategia ha dejado de ser tan relevante como se esperaba. Jorge J. estuvo cerca de abalanzarse frente a ese sapo. Bien decía Faren que hay mucha gente a la que le gusta robar sapos. Y parecía que Jorge J. hacía parte de esta banda de atracadores, pero a la larga no logra conseguir el espacio y con ello Razork garantiza, ¿no?, por lo menos de manera temporal, mantener sus campamentos en su bolsillo. El atracasapos no pudo actuar en esta partida, Leno, pero lo que sí vamos a ver actuando es el 2 contra 2 en la jungla. Anteriormente se hacía con el soporte lo que comúnmente se le dice el jungleo con Chambelán. Ahora Omtí va a tener el nivel 3 mucho más rápido. Oscarine esperando el espacio adecuado. Tiene la sentinela adelante, pero los están observando Leno. Todos los jugadores de Fnatic demasiado cerca. Esta es una buena forma de enfrentarse a esta estrategia. Se mueve muy bien Razork en problemas. Aquí va a ser alcanzado por Impact. Lo obliga a utilizar el destello. APA con el salto. Logra quedar en un lugar seguro, pero Impact va a utilizar el destello también. Esto es un intercambio de flashes entre jungla y soporte, Leno. Y al final puede que te cueste un poco más de la cuenta que el jungla ya no tenga ese destello disponible. El tema es que está sacando buena prioridad la zona inferior de Fnatic natural de este encuentro. Fíjate que teniendo el Lucian en la parte alta del mapa estará interesante. Ya veremos cómo termina siendo el intercambio frente a las platas de la torreta, frente al daño al objetivo. Porque si bien Nami no es un campeón que te pueda aportar, por ejemplo, Demolición, que es lo que muchas veces se utiliza al momento de forzar esta estrategia, Lucian tiene el doble básico. Solo que este Lucian, particularmente, ya no tiene maná para ir para mirar a olvidados. ¡Ay, apá! ¡Ay, apá! Se le tira encima aquí un mano y está por debajo por un nivel. Hay algo que no me gusta de lo que está pasando con Tigre y Cuitleno. Y es que, naturalmente, las torres tienen ciertas características dependiendo de la línea en la que estén. Para evitar, claramente, cambios de líneas, estrategias extrañas. Y, digamos, la torre del carril superior tiene más armadura que la del carril inferior. Entonces, en el momento de buscar este cambio de línea, John y Jorge J. no van a hacerle tanto daño a la torre, no se van a llevar tantas placas como Noah y June en el carril inferior, precisamente por la naturaleza de las torres. Y, en este caso, pues, quedan dos placas en el carril inferior y quedan tres placas en el carril superior. Esto le ha dado una ventaja pequeña a Noah y a June con el orito que pueden alcanzar en este juego temprano. No es tantísimo, pero, pues, ahí más o menos se va sintiendo. Es un montón, Faren. Es un montón, Faren. Deja la humildad, Faren. Son tres placas, Faren. ¡Tres placas! No se puede vivir sin eso. Las que terminan sacando. Es un montón. Tres placas. Bueno, son tres placas. Es muchísimo. Impact ya llega a responder la parte alta del mapa. Noah y June que esperan, porque el intercambio se viene de esta forma y ahora desde la respuesta va Oscar Inín a intentar evitar que pueda recuperar un poco de ese oro desde la decisión tanto John como Jorge J. Punto importante de esta rotación, el tema de las vacuolarvas, que aparecerán en poco tiempo, y el tema también de dejar a Impact, que ya no tiene destello fuera de juego. ¡Ay, ay, ay! Mira el daño que le hace. Lo obligan a correr. No va a hacer... ¡Ay, lo van a matar, Leno! Logra escaparse gracias al destello y gracias también a la curación. Impact se escapa. ¿Cómo sobrevive este muchacho? Opti llegó en el momento indicado. ¡Qué bonita jugada se vio! ¡Dios! Llega también la flecha penetrante, pero no le van a poder dar. Llega también. Y mira cómo le pone el pecho a la ráfaga de June para que no le pueda pegar a Impact, que se va curando poquito a poquito gracias a las pociones, Leno. Se vio muy bonita esta jugada, se vio excelente, no pasó nada, pero sí me emocionó mucho. Diferencia en el sector de Minions. Por eso no logran conseguir el asesinato. Se enfrascaron tanto en lograr la baja de Impact que no presionaron las torretas y al no presionar las torretas, perdón, que no presionaron los súbditos. Y sin súbditos no hay Dive. Y llega la teleportación otra vez a full de vida, va a intentarlo. Ronda 2 Fanatic, que no se rinde. Y a ver si el que la sigue, la consigue. Empieza el levantamiento como pueden ir para recibiendo el daño Razork. El último básico que podría tomar lo termina consiguiendo y con ello Noah se queda con la primera sangre de este partido adicional a las placas que puede sacar. Y Oscar Inín sufriendo. Paren. ¡Uy! Se llevaron también uno. Corje Jay. ¡Qué bonita forma de agarrar el agro! ¡Qué bonita forma de beneficiar a John! Es un uno por uno, Leno, pero esto beneficia a los jugadores de Fanatic porque Oscar Inín tiene ventaja en oro, porque Razork tiene ventaja en oro, porque todos tienen ventaja en oro en Fanatic. Está muy bonito esto porque aparte de todo se llevan a las papularvas, las primeras tres del juego y Omt lo único que puede hacer es ir a robar la jungla enemiga. Bueno, y aparte, aparte, justo Oscar Inín acaba de utilizar hace un ratito la teleportación hacia el carril inferior, lo que le va a permitir recuperarse, por lo menos en términos de experiencia. La botlane de los chicos de Team Liquid se mantiene en esta zona baja del mapa y Team Liquid quiere seguir peleando la parte alta una vez ya no existen estas vacularvas que bien mencionabas, Faren. Entonces, de aquí para adelante todo es oscuro, difícil saber qué puede llegar a pasar. En bot hay tres integrantes del equipo. Desde la presión es relativamente fácil conseguir este primer dragón, de hecho, hace parte del intercambio en un punto en el que igual Oscar Inín se siente tranquilo frente a los unidos y se alcanzó a conseguir y en un punto en el cual APA logra con el destello reventar. Apostaba, Faren, apostaba. Era una explosión lo que estaba buscando y consigue la explosión pero no fue tan grande como esperaba. excelente trabajo de la paz de APA y en el carril central en cada oportunidad que tiene se tira encima de Humanoid y lo manda hacia atrás. Ahora tiene una pequeña ventaja llevándose los súbditos y tal vez se pueda llevar una plaja pero va a preferir mantenerse atrás, va a preferir la prudencia. Impact nivel 4 la está sufriendo mucho el muchacho, la está sufriendo muchísimo porque siempre lo están agarrando bajo la torre, siempre está 3 contra 1 y simplemente Noah y Jun van a seguir llevándose platitas. ¿Quiere seguir uno contra uno? Uy, Impact no creo que le beneficie. Razor que es nivel 6. El jungla es nivel 6. ¡Que corra, que corra! ¿Qué estás haciendo? Impact no puede pelear esto, va a tener que perder la torre pero en el carril inferior está respondiendo Jun. CoreJJ está cerca y tal vez pueda buscar una pelea. Ahí está, ahí está. Leno, Leno, Leno le puede dar, está Opti también cerca, puede forzar algo pero no le logra dar con el flujo y reflujo. La placa sí, la torre sí la van a poder defender un poquito. ¿Será que sí? ¿Será que sí, Leno? Le está haciendo mucho daño, mucho daño. Llega Jun, recibe algo de castigo pero la torre sí va a sobrevivir. En el intercambio es únicamente Jun el que se mantiene golpeando esa torreta de la zona baja del mapa que antes de tener alcazante encima tenía 3 placas y que para este punto ya le deben quedar apenas 2 placas y la carrera de estructuras, la primera torreta termina cayendo en manos de Fnatic con toda la presión también que ha conseguido APA bajo el tema de la diferencia de matchup natural. Si Tristana no logra empujar de la forma en lo que lo está haciendo pues es prácticamente una selección perdida y esa es otra de las viejas confiables de APA. El año pasado spameaba a su Tristana por todas partes y para este juego también encontró la oportunidad de sentirse cómodo bajo esta selección. ahora nos planteamos dudas y donde entra la duda hay problemas Faren ¿por qué? Porque APA lo está haciendo muy bien la botlane de Fnatic por fin tuvo un poco más de daño pero hasta ahora y a pesar de que todas las diferencias son positivas no sé qué tanto puede forzar a APA. ¡Ay! Jun cayó en la trampa lo habían visto pero aquí está llegando el sacrificio logran salvarse con lo mínimo corre ahora no se la van a tirar encima ahí está la teleportación el santo cohete se mueve Jun dejan las cosas igual 1-1 pero la ventaja de oro sigue estando en Fnatic que gastaron muchas herramientas en iniciar nadie murió Leno esto es lo peor que le puede pasar al señor APA gasta todo para poder entrar todo para poder hacer daño todo para poder derribar pero el daño no es suficiente para matar a uno endeble Jun que tiene una Ash que sigue vivo sigue cosechando pequeñas victorias y sigue baiteando a toda la escuadra de Team Liquid Honda aparte hay una diferencia de últimos golpes en Humanoid cosa que sorprende tiene que ver mucho con el tema de la rotación forzar el denegar algunas de estas ventajas en APA y aún tiene todo para detener el regreso a base por parte de Humanoid y es justo lo que termina consiguiendo en este espacio una zona central que mantiene la presión y que de alguna manera mantiene también a la cabeza el puntador de últimos golpes ambos con un asesinato pero con la diferencia de que ya tiene esta daga de Stati y onda en sus manos lo cual le da un poco más de seguridad si lo ve conveniente para forzar por ahí algún pequeño pick up un extra daño hay unos intercambios en el carril superiores en uno contra uno es nivel 7 pero aquí está llegando Razor Impact utiliza su definitiva pero no sé si le va a ayudar a alguien el descorazonador Leno que logra llevarse el asesinato y se convierte en un APA ¡No! ¿Dónde te metiste muchacho? Eran tres contra uno tu amigo ya estaba muerto ese salto cohete Leno le costó la vida pero ahí está Tim Liquid intentando responder en el resto del mapa se complica la partida para los norteamericanos siguen consiguiendo aún así algunas cuantas ventajas de oro especialmente la que existe los chicos de Fanatic en este carril inferior donde también van a poder quedarse con el objetivo estructural para en un imperio están construyendo derribando todas las barreras del enemigo y con ello quedándose con el premio mayor pero el problema aquí es que Razor se adelanta además va a terminar recibiendo una definitiva fuerte y un sacrificio que no solamente lo manda al reino de los muertos sino que le deja una racha también al tirador de la gente de Tim Liquid uh rachita orito de más llega John que está haciendo demasiado adelante puede haber una onda de choque pero no está disponible para Humanoid y algo importante también Leno evitan que las seis papularvas quedan en las manos de Tim Liquid y esto de Fanatic digo y ya con esto pues descuentan un poquito evitan que el avance dividido beneficie ay que está pasando lo van a agarrar mal parado al señor Oscarinin ahí está control de masas muchísimo castigo no van a seguir con esto no saben no tienen visión llega una lecha de cristal encantada pero no le logra dar a nadie el eno diferencia de oro que ya va por los dos mil doscientos beneficia a Fanatic y la composición de Tim Liquid Honda se va viendo más y más y más y más complicada de ejecutar mientras más pasa el tiempo porque uno de los puntos que necesitaba para poder avanzar y transicionar bien de la fase de líneas era conseguir ventajas especialmente por el tema de los equilibrios de daño que fue uno de los puntos débiles que se vio desde la fase de selección y bloqueo de campeones Tim Liquid realmente no ha conseguido este extra y por más que lo tenga tiene que ser una cosa muy grande como para que realmente no se sienta que el cazante esté aguantando lo suficiente cae el dragón lo termina asegurando Fanatic buena noticia para Europa las cosas se ponen parejas en dragones pero mala noticia para todos los que nos acompañan para los amantes del olsito competitivo tenemos grieta de nubes no puede ser no puede ser porque pero bueno vamos a disfrutar si se puede un poco más de velocidad es increíble Faren grita o sea te imaginas un mundo donde no mira grita no es te imaginas a todo el mundo feliz Faren pues no no Faren basta no puede ser como dice nuestro amigo del fin hasta el fin Leno vamos a tener a el heraldo de la grita otro objetivo más todo se lo está llevando Fanatic Leno aparte del primer dragón que se llevó Team Liquid de Honda la verdad no están haciendo mucho tenía mis dudas Leno tenía mis dudas de la composición de Fanatic y las están confirmando lastimosamente el tema el tema dentro de todas situaciones aquí llega la onda la onda que golpea pero que lo deja igual prácticamente con toda la vida necesaria para sobrevivir Humanoid no puede pero Skarini llega con la teleportación y desde la retaguardia Fanatic quiere golpear viene enfrente a EPA el salto perfecto junto con la bomba que se adelanta y el destello busca reventarle y por ahora lo consigue la bomba le da el segundo salto el maremoto que también hace presencia y el shutdown que termina cayendo en manos de la NAMI Core JJ lo celebra y con esto la cantidad de recursos del otro lado desapareció no Leno el asesinato se lo lleva Core JJ no puede ser necesitando tantos recursos necesitando tantos asesinatos y tanto oro pues EPA va a tener que conformarse con una pequeña asistenciecita para poder seguir librándola en los próximos minutos de esta competencia que se ve difícil se ve muy complicado se ve casi que imposible esta partida con la composición y con las pequeñas ventajas que no han logrado obtener hasta ahora Oscar Inín tiene la bomba encima está demasiado cerca podrían aquí forzar algo pero están dándole prioridad tanto a los súbditos como al cangrejo escurridizo y vemos al señor Razor y vemos la economía que feo que se ve la diferencia que hay en la jungla eso parece mis deudas son la parte azul mis ingresos son la parte roja el atornimiento Impact que tiene que salir corriendo de este espacio llegaba la flecha de cristal encantado y sí que lo dejaba anclado al suelo pero faltó la seguidilla por parte de Fanatic que no logra capturarla de una manera mucho más fuerte punto interesante punto interesante nuestro chat que nos acompaña gracias por estar aquí dentro de todo bueno Impact otra vez Faren será 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 Razor que está demasiado adelante Omti busca solamente quitar algunas centinelas no va a haber absolutamente nada Leno pero lo que sí va a haber es un carril inferior que está siendo alcanzado por APA el helderado de la grieta llega al carril superior estamos a 16 minutos y toda la base está cayendo todas las torres Leno están siendo asediadas y aquí está Omti hay una visión muy bien ejecutada por parte de Fanatic y la verdad esa jungla ya no le pertenece a Team Liquid Honda no ya no es su territorio ya no es su espacio la diferenciadora es muy pequeña Faren sí poquita poquita pero sustanciosa sí poquita pero sustanciosa y ahora ya se viene la presión hacia la torreta de la zona central que en este punto va a terminar reclamando Team Liquid para poner las cosas un poco más parejas dominando claro la parte central y la parte inferior lo cual les puede permitir ir a conseguir cada vez más y más de estos dragones que sí son en parte atractivos teniendo en cuenta que justo cada uno de los equipos todavía puede acumular tres y creo que ahí es donde se encuentra esa capacidad llega la flecha de cristal encantada perfecta y uno a uno han estado salvándose la espalda quitando los chicos de Team Liquid como los chicos de Fanatic viene la teleportación Faren caía la definitiva una onda de hecho que conectaba frente a APA pero que no lo dejaba crítico como para evitar esta presión Impact siempre al rescate tenemos dragón en apenas 40 segundos y Leno no puede ser tiene que correr tiene que buscar el objetivo tiene que empezar a responder de alguna forma a los jugadores de Team Liquid que sí han logrado recuperarse un poco con la diferencia de oro pero necesitan más recursos necesitan capitalizar ya este dragón puede ser una buena opción para que puedan tener no sea una condición de victoria llegando al alma del dragón de las nubes pues la veo difícil porque la forma de desenganchar con las cadenas de corrupción con la flecha de cristal encantada con la onda de choque pues hace que sean muy difíciles las peleas grupales de ahora en adelante pero Impact se puede aquí poner la camiseta y forzar una pelea que le dé la victoria Leno aquí puede haber algo bonito Jon solamente desgasta desde la distancia ahí está Ompi una buena definitiva llega desde los cielos Razor recibe todo el castigo tiene que utilizar el descorazonador se lleva la vida de Ompi el junglero Leno y se escapa Razor con su cuerpecito todo le sale bien a Fanatic en este juego APA no estaba ese maremoto ese llamado al dios de la forja se veía perfecto precioso y preciso pero Faren faltaba la cereza del pastel faltaba el extra de daño que es lo que no logra conseguir Team Liquid para mantenerse con vida especialmente para mantener a su junglero con vida y disponible Jon están solitarios Jon están en una zona que no conoce que no frecuenta tampoco no sabe quién le esperan las sombras no sabe quiénes son los maleantes que acechan y el maleante parece que es APA que salta en segunda oportunidad deniega la entrada Razor que no vive para contarla y ya sin jungla Faren tú y yo sabemos lo que significa esto va a ser un dragón gratiniano no dragón para los chicos de Team Liquid Honda que ya equiparan la diferencia de oro en su totalidad todo está encaminado leen una repetición de lo que pasaba un poquito mal posicionado Ompi no estaba toda la escuadra de Team Liquid cerca y estaba estaba haciendo un objeto pero mira agarra tres personas ya era demasiado tarde para su junglero pero hace tiempo les da espacio para entrar solo que no estaban muy acordes todos para poder forzar la pelea juntos y ese tema de cómo se están acoplando los muchachos realmente sí llega a preocupar porque pasamos de tener un juego temprano en el que Fnatic estaba liderando en absolutamente todos los aspectos a un partido parejo a minuto 20 que es lo que necesita la gente de Team Liquid APA sigue sin buscar el focus netamente en este tanque que es lo ideal por este punto y tiene el daño necesario para sacar de posición a Razork a Humanoid a Noa incluso al mismo Jun si es que llega a encontrar la oportunidad de hacerlo Core JJ es la opción de utilidad perfecta para mantener a estos dos filadores en vida entonces por ahora la situación es excelente Impact en nivel 10 le falta un poquito más unos cuantos minutos y va a poder potenciar y es de sacrificar y las balas para acá para acá por poco matan a Noa en el carril central pueden ahora rotar y por el varón si se les da la gana pero van a preferir la prudencia Leno están haciendo un muy buen trabajo de presión y estos pequeños desgastes y asesinatos en solitario les están dando esperanzas a los chicos de Team Liquid Honda sí esto es lo que está por ahora favoreciendo el corazón frente a un partido que se había complicado de más Geon tiene la posibilidad de ir hacia adelante y puede que lo consiga en este punto Razor pica el escape como puede ese básico sí que duele primer golpe con daga de static con cañón de fuego rápido Faren ese primer golpe es pesado y pesado también que ya tenemos las Navoris en este punto en manos de APA dos de los ítems más fuertes todavía con el sacrificar en el bolsillo no lo ha vendido y con todo el baúl lleno de sentinelas de control Team Liquid está preparadísimo ay John que estás haciendo estás demasiado adelante te pueden agarrar con el control de masas de fanatic tiene todavía la teleportación y tiene purificación así que no se está preocupando mucho el daño que le hacen a Oscarín es mucho Leno mira ahí está Razor también recibiendo el daño de la paja se mueve muy bien el llamado a Dios de la forja pero está recibiendo todo el daño se mueve ahora Impact que va a pasar como se van a mover están todos juntitos son John John agarrado destruido el llamado a Dios de la forja ahora sí lo que habíamos listo anteriormente era el maremoto se mueven en contra de Razor que lo van a matar Impact ahora recibiendo el daño el rojo el rojo el rojo se va a sobrevivir va a salvarse corre y salta APA quedan con un asesinato más los jugadores de Team Liquid pero quieren ir por más se mueven en contra de nuevo van a matar a la Ash ¿qué pasó? mira como se los lleva mira como lo secuestra mira el daño que le hace y logra responder a Oscarinin pero ahí está llegando Corsix va a llevarlo con una burbuja y con los golpes de John no van a poder ir por el varón pero sí se llevan una pelea grupal importantísima Leno absolutamente toda la gente de Team Liquid apretando en el momento en que ven a Oscarinin de frente apenas a un suspiro a una mínima de vida qué locura la forma en la que Team Liquid está recuperándose y más que eso poniendo a Fanatic sobre la presión de que este es el último juego que tienen si es que no lo ganan tendrían que irse de regreso a casa los muchachos John en su regreso bueno veíamos como dejaba John lo suficientemente desgastado luego el llamado al Dios de la Forza hacía un esfuerzo sobrehumano por golpear y en este punto el rompecorazones es lo que termina condenando la primera baja que cae en manos del agente de Team Liquid Impact muy desgastado un último básico y una curación que prácticamente le permite vivir para contarla y aunque no le tiene miedo absolutamente a nada sorprendentemente son los dos tiradores quienes deciden ir hacia adelante sin mucho más que decir termina tomando el shutdown y luego Sarinin recuperaba territorio frente a un APA que se adelantaba pero no era suficiente tenía a todos muy desgastados sí pero con un rango decente John 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 ¿qué estás haciendo? sí tiene una ventaja muy grande pero no eres Rambo muchacho hay que evitar situaciones incómodas ponen buenas sentinelas ahí están adelantando la línea poniendo algunas sentinelas pueden ceder este dragón si quieren ir por el bolón dice que está la encantada que la esquiva pues muy poquito el señor John mientras que en el carril superior está la presión por parte de la APA mi APA haciendo su trabajo APA con el control total de la línea y en el carril inferior también aprovechan para que Impact adelante estas oleadas de súbditos y controlen las líneas completamente muy inteligente Team Liquid Honda y ahora pues solamente es cuestión de que fuercen una pelea grupal de que John se pare mal porque está jugando está jugando con la suerte Leno y creo que se está pasando un poquito de la raya y donde entra la suerte Faren sabes que entra o muere te lo dije Faren te lo dije perdón por no torreta de segundo grado recibiendo todo el daño Faren después de que la suerte no acompañara a Noah en esta oportunidad con el Varus y viene la segunda se adelanta el Maremoto como puede peleando aquí el agente de Team Liquid 3 en contra de 4 puede ser un milagro están muy desgastados tienen que salir corriendo no le importa absolutamente nada Dios que utiliza el daño hacia adelante y que termina siendo víctima de todo el daño por parte de Fanatic y hay PA que llega con la teleportación en el momento justo aparece el héroe a salvar la batalla por equipos dos asesinatos para esta Tristana y las señales que empiezan a verse hacia el varón Nashor no puede ser ¿qué es esto Leno? ¿qué es esto? John no le tiene miedo a la muerte se adelanta a la línea frontal quiere matar a Humanoid se lleva el asesinato mientras que Cole JJ compra tiempo con una burbuja hermosa mira la repetición de esto estaba demasiado lejos Humanoid ahí está el control de Mases el llamado Dios de la Forja no pueden entrar los jugadores de Fanatic y ya saben que está demasiado atrás Humanoid no tiene vida y John dice ¿qué importa la vida? venga para acá muchachos se lleva el asesinato compra tiempo parece que ya esta pelea queda a favor de Fanatic pero mira esa burbuja a dos jugadores compra tiempo para que Impact sobreviva se lleve en la vida de John logre saltar a EAPA y qué hermosura nos acaba de ofrecer Team Liquid Honda en esta pelea deja la burbuja aparte lo oscura esquiva 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 corrida ahí está desatado y ya entiendo por qué Fanatic pudiendo elegir esta Lucian no estoy hablando de esta partida porque esta partida lo mencionamos en fase de selección y bloqueo de campeones es mejor que no atenga a Lucian lo mencionamos al final lo terminaron dejando a merced del enemigo perfecto pero hubo punto en que también pudieron haberlo seleccionado y decidieron bloquearlo y se entiende porque Diodun la verdad es que les está dejando un hueco enorme en absolutamente todas partes en esta calle central especialmente donde con el perón Nashor acaban de tomar la torreta que deja la base de los muchachos de Fanatic total y completamente expuesta ¿por qué están todos arriba? ¿por qué se fueron a buscar una torre? les dieron mal la dirección se dieron mal el teléfono de la princesa que conocieron en el bar se van a llevar una cantidad de daño grandísimo en la torre del carril inferior van a seguir con el tanquecito ¿dónde está la limpieza de oleadas? Leno te doy un spoiler ¿dónde? ¿dónde? Faren este puede ser el fin de la partida ahí Faren llega la primera llega la segunda llega la fecha que está encantado también el llamado al dios de la fuerza desde todas partes el levantamiento perfecto Faren Oscarín en medio de todos APA que utiliza el salto termina quedándose con la vida de la Oriana y en este punto también termina consiguiendo asesinatos valiosísimos John pega desde la distancia los órdenos se adelantan y este es el principio del fin para Fanatic ay mi apá el daño que hace ahí está Jun se quiere llevar la torre el daño que hace APA quiere seguir con la pelea pero no le va a dar daño no le va a dar tiempo la segunda torre que defiende el Nexo intenta llevarse la razón tiene toda la vida y no puede entrar porque tienen mucho daño a los jugadores de Team Liquid se les tiran encima lo van a matar a Jun no puede hacer nada eliminados de la competencia y pasa Team Liquid Honda a la siguiente ronda del MSI Leno despedimos a Fanatic luego de que Team Liquid Honda pasara por encima del gigante europeo y de que manera tremendo equipo el que acaba de avanzar no es poca cosa Faren lo mencionamos durante la previa en todas partes un equipo que tiene en este momento tres jugadores debutantes y uno de ellos Miapá el grande el poderoso termina consiguiendo una victoria increíble un excelente trabajo el miedo se notaba desde la fase de selección y bloqueo de campeones y es la constante en este punto muy buen trabajo para Team Liquid el campeón de Norteamérica pasa como la representación termina ganando este duelo histórico de regiones y con ello se queda con la gloria para Norteamérica por ahora por fin entonces Norteamérica dando otra vez la cara y acabando con Europa felices todos excelente el juego que acabaron de mostrar parecían un poquito nubladas las cosas al principio pero su composición logró salir a flote gracias a nuestro carrilero central favorito gracias a la Pá que logró darle vuelta al marcador haciendo avance dividido aprovechando peleas grupales completamente desatadas parecía que se iba a morir pero la verdad tenía todo calculado y la sorpresa que les dio a Fnatic los mandó a su casa por la puerta de atrás literalmente los mandó a su casa a los hijos de Fnatic en todo caso bueno Fnatic también tenía a cuatro debutantes en este MSI cuando me refiero a debutantes es justamente eso cada quien ya lleva su tiempo puede ser más o puede ser menos compitiendo en estas liras domésticas pero en este escenario de MSI había mucha sangre comillas comillas nueva y creo que esto es importante destacarlo dentro de todo se va a Fnatic luego de haber plantado cara de manera muy interesante a Gengi durante su serie a Top Esports también al final no fue suficiente para enfrentar a este Team Liquid y creo que no es poca cosa porque más allá de que Team Liquid sea el primer seed de la LCS hay que tener en cuenta que G2 que fue justo el equipo que quedó por encima de Fnatic logró tener un muy buen performance en contra de Tijuana creo que dentro de todo Occidente se ha estado reivindicando un poco no sé tú cómo lo ves Faren no sé si sean palabras muy grandes apenas es un MSI y es cierto pero digamos que se celebra cualquier cosa pilao